Imagina que pudieras regresar el tiempo y tener otra oportunidad de vivir tu vida desde joven. Esta peli explora ese concepto a través del body swap, que ya sé que se ha utilizado muchísimo en otras comedias, pero siento que no se había hecho de esta manera. Sigue a Malena, interpretada por Verónica Castro, una mujer mayor que por arte de magia logra convertirse en su yo del pasado de 22 años. Con toda la sabiduría adquirida durante sus 70 años de vida, Malena no quiere perder de nuevo la oportunidad de perseguir sus sueños, incluyendo el deseo de ser cantante, incluso aunque eso implique meterse a la banda de su nieto. En el caso de Malena, ella no tiene ninguna intención de regresar a su versión de 70 años. Esta comedia nos recuerda que no hay tiempo para perder oportunidades o sacrificar nuestros sueños. La verdad, yo me sentí súper inspirada viéndola.